El Santo Evangelio hoy 21 de octubre de 2018 29 Domingo del Tiempo Ordinario 21 de octubre de 2018 Santo Evangelio según San Marcos 10,35-45 Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, ¿No saben lo que piden? ¿Pueden beber el caliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el caliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video.